Salmo 119 15 dice en tus mandamientos meditaré es bíblica la palabra no es de yoga no es de una religión asiática no es de nada es biblia iglesia en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras aquí están tres cosas que quiero que notes porque mejor no sabes cómo meditar y te causa un poco de shock y será bíblico porque voy a darte tres maneras de cómo meditar y ponerte de acuerdo con tu pensamiento y va a empezar a sanar tu mente están de acuerdo que número uno, número uno meditar es conversar meditar es conversar la palabra meditar aquí en Salmo 119 la palabra meditaré significa es ponderar pensar y conversar fíjate lo que significa es hablar cantar con uno mismo o bien orar con Dios es conversar es lo que es literal es conversar quiero retarte a esto quiero retarte a que dediques 15 a 20 minutos mínimo todos los días no sólo cumplí mi lectura del día medita medita salud mental se encuentra dentro de tu tiempo de meditación y es que no tengo tiempo para meditar si no tienes tiempo para meditar entonces no te quejes cuando tu mente es un relajo número dos es contemplar meditar es contemplar esto a mí me encanta algunos no estamos entrenados a hacerlo pero le pido a Dios que a todos nos enseñe cómo hacerlo eso es bien importante fíjate lo que dice el Salmo meditaré lo dice consideraré fíjate Mateo 6 26 fíjate a Jesús las palabras de Jesús no pastor eso de contemplar eso se me hace como de muy religión de quien sea no no chécate a Jesús Mateo 6 26 miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el padre celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos ahí está lo que significa la palabra en griego mirar observar con detenimiento discernir claramente ahí está Jesús quiero que veas esto no está adorando el pájaro está contemplando la gracia de Dios al proveer para el pájaro pero está contemplando y algunos de nosotros no hemos aprendido el secreto de contemplar lo que dice Filipenses de nuevo Filipenses 4 8 fíjate lo leímos lo digo otra vez consideren bien dice concéntrense y consideren mediten contemplen no dice todo lo cristiano o ya maté una vaca sagrada no dice todo lo cristiano dice todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable lo digno de admiración lo que sea excelente considerenlo contemplenlo y vean en esas cosas la gracia de Dios la bondad de Dios la provisión de Dios el amor de Dios que tú contemplar la creación y las cosas que te rodean te lleven no a adorar esas cosas sino te lleven a adorar a Dios que está detrás de esas cosas también increíble me encanta eso y número 3 ¿les gusta eso? ok entonces número 1 es conversar número 2 es contemplar número 3 meditación es contentarme eso es es contentarme dice el salmista me regocijaré me regocijaré en tus dichos el tema es este que cuando el hombre se puso de acuerdo con el diablo entró a nosotros esa naturaleza pecaminosa tenemos tenemos fibras de ese primer Adán dentro de nosotros y ahora tenemos el ADN del segundo Adán Cristo nosotros por la fe el Espíritu Santo y hay dos Adanes a veces compitiendo en nuestras mentes el primer Adán no se contenta con los dichos de Dios no le agarra el gusto el segundo Adán se alegra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando estaba con la mujer samaritana y sus discípulos oye ya comiste te regimos de comer yo ya comí platiqué de Dios con una mujer y los dichos de Dios son mi alimento que fuerte pero el cristiano entonces tiene que aprender a deleitarse a regocijarse alegrarse encontrarle el gusto a la palabra de Dios cuando es la última vez que leíste algo y estuviste contento si no comiste nada físico después cuando tienes que un versículo fue tu porción y aunque no tenías el dinero que querías en la cuenta bancaria había alegría porque algo te habló Dios en la palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca y yo quiero animarte quiero animarte vamos a estar hablando de diferentes cosas prácticas de esta serie voy a volver muy muy práctico en cosas de salud mental pero hoy quiero que pienses en la meditación conversa lo que lees contempla todo a tu alrededor y aprende a alegrarte solo en la palabra de Dios aunque no tengas nada más esta es nuestra herencia hay que adquirirle el gusto quizá te ha costado trabajo unas semanas unos meses si todavía no encuentras tu ritmo en la Biblia en orar síguele hasta que adquieras el gusto porque no es que lo adquieres se vuelve tan poderoso en nuestra vida y termino con esto yo sé que ya se me pasó el tiempo pero termino con esto Proverbios 18 10 dice el nombre del Señor es una torre poderosa los justos acuden a ella y están a salvo sabes Dios es esa protección nuestra paz nos guarda nuestra mente nuestro corazón todo Él nos quiere proteger Él es esa torre poderosa pero tú y yo tenemos que correr a ella correr a ella la paz es correr a Dios una y otra vez porque sabes la paz que recibí ayer no me no me no me sirve hoy a veces escucho voces nuevas el día de hoy que están compitiendo con el pensamiento de Dios yo necesito todos los días acudir a la torre fuerte del nombre de mi Dios de sus virtudes de sus pensamientos de sus promesas voy a correr a Él y no sé de ninguna mejor manera que la meditación de la Biblia diariamente aprender a contemplar a contentarme en su palabra que me va a meter una y otra vez a esa torre una y otra vez a esa torre no vivas ni un día del resto de este año sin meterte a la torre del nombre del Señor Él es tu protección y yo sí creo esto mientras más estás allí más sabiduría va a entrar a tu mente mejores decisiones vas a tomar y mejores decisiones van a llevar a mejores resultados y mejores resultados va a llevar a crecimiento en tu vida pero síguete metiendo en esa torre porque aquí está la batalla el enemigo está tratando de darte una idea un pensamiento pero Dios está tratando de darte paz está tratando de darte gracia protegerte con quien te vas a poner de acuerdo gracias 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 por ver el video.